... ...el área pequeña, balón comprometido... ...Victoria balsámica la del Málaga ante el Celta la pasada jornada. La primera de la temporada para los de Michel que cogieron aire y abandonaron la última posición de la tabla. ...de los 12 metros, ahí va, recio... ...ahora les toca el difícil reto de ir al Estadio de la Cerámica... ...donde todavía ningún equipo ha conseguido vencer como visitante esta temporada. Enfrente, un Villarreal que sigue invicto con Javi Calleja. Castillejo, buen balón, vaca, gol, 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 gol... ¡Goooool!